Oración de la mañana A ti te imploro, Señor, desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, un día más nos acompaña. Gracias te doy porque me concedes el milagro de la vida y porque puedo respirar tu aliento. Gracias porque de la misma manera bendices mi hogar, dándoles un nuevo amanecer a cada uno de mis familiares. Me cuidaste toda la noche y me permitiste tener un descanso reparador. Mi buen Señor, esta mañana quiero depositar mi entera confianza en ti. Sé que todo el día irá bien si estás presente en Él. Mi corazón se llena de alegría y de gozo, que sólo quiere alabarte y darte honra por este hermoso día que pones frente a mis ojos. Ayúdame a caminar a tu lado, misericordioso Señor. Padre de bondad, que esta mañana seas tú quien guíe mi camino y me conduzca por las sendas de victoria. Que no dé un paso sin que tu venia y tu favor estén conmigo. Para este día te pido mucha abundancia y mucha alegría. No permitas que el enemigo pueda hacerme daño ni tentarme. Esta mañana quiero empezar el día con un espíritu de lucha y con la valentía para enfrentar todas las dificultades que pueden llegar a manera de prueba. Tengo la certeza de que las cosas marcharán muy bien, porque mi oración será escuchada hasta el cielo. Dame la posibilidad de comprender los planes que tienes para mí y ser parte de ellos. Rey del Universo, Padre Omnipotente, Ayúdame a entender lo que quieres de mí. Dame posibilidad de luchar por mis ideas, por mis deseos y por mis anhelos. No permitas que caigan las pruebas. Y, si llego a caer, ayúdame a ponerme de pie y a volver a intentarlo. Señor, todo lo lograré si pongo tu poderoso nombre al frente de todo. Bendito Dios, no te vayas de mi lado en este día. Acompáñame en todo momento y protege las decisiones que pueda tomar. Que tu alegría gobierne en mi corazón y así poder convertirme en un testimonio de tu existencia. Que las personas puedan reconocer en mí tu santa presencia. Señor amado, todo lo pongo bajo tu disposición. Quiero darte lo mejor de mí en cada paso y en cada acción. Ayúdame a actuar con sensatez, con amor y con servicio. Concédeme la ocasión de llevar el mensaje de amor a las personas que más necesitan de ti. Esta mañana quiero también pedirte por mi familia. Señor mío, dales un día de mucho provecho. Cura los males que puedan tener y reconforta la unión desde dentro de nuestro hogar. Aparta el mal de nuestros corazones y ayúdanos a orar con mucho más fervor. Que nos podamos acercar a ti en cada momento. Dios de amor, ahora me dispongo a empezar el día. Dame la prudencia para poder disfrutar de los momentos que aparezcan en este día. Dame la posibilidad de aprender todo lo que me quieras enseñar. Bendito Señor, protégeme con tu manto sagrado y concédeme un día muy provechoso en lo familiar, laboral y espiritual. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 5 ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que se les hable. Pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche. Cuando todos se sientan en paz y seguridad, les caerá de repente la catástrofe encima. Lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer embarazada y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no andan en tinieblas, de modo que ese día no los sorprenderá como hace el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. A los que les gusta la cama duermen en la noche, y a los que les gusta tomar se emborrachan en la noche. Nosotros, en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos, revistámonos de la fe y del amor como de una coraza, y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Pues, Dios no nos ha destinado a la condenación, sino a que hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús nuestro Señor. Él murió por nosotros. Para que sea que nos halle despiertos o descansando, entremos junto con Él en la vida. Por eso, anímense mutuamente y edifíquense juntos, como ya lo están haciendo. Hermanos, les rogamos que se muestren agradecidos con los que trabajan para ustedes. Los dirigen en el Señor y los corrigen. Ténganles mucho aprecio y cariño por lo que hacen, y vivan en paz entre ustedes. Les rogamos también, hermanos, que reprendan a los indisciplinados. Animen a los indecisos. Sostengan a los débiles, y tengan paciencia con todos. Cuiden que nadie devuelva a otro mal por mal, sino constantemente procuren el bien entre ustedes y con los demás. Estén siempre alegres, oren sin cesar, y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. No apaguen el espíritu. No desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo, y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de mal dondequiera lo encuentren. Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona. Que se digne guardarlos sin reproche, en su espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. El que los llamó es fiel, y así lo hará. Hermanos, rueguen también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con el beso santo. Les ordeno, en nombre del Señor, que se lea esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de Cristo Jesús nuestro Señor, sea con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Así como también, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario. Le des un me gusta. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. 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 Adiós.